¡Hey! 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 De lo que ha llegado el momento De lo que te dije no me arrepiento Amor, tú has marchado lejos Tienes otro amante, eso no me interesa Tu amor no vale nada Vasito de cerveza, roncito cartabio Vasito de cerveza, roncito cartabio ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! Quiero salir esta noche para estar contigo Quiero salir esta noche para estar contigo Pero es imposible porque tienes...